El siguiente tema ha sido confundido como una genuina canción folclórica, pero realmente fue escrita por el compositor Iván Larionov en 1860 como parte de una obra teatral, posteriormente se popularizó. La canción refleja la alegría y contento de un muchacho cerca del arbusto Kalinka, cubierto de flores blancas como una novia. Comparándolo con una muchacha dulce y bella, le pide que se enamore de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!